Ya subí la carretera que me lleva a la miseria En vez de piedra, en vez de asfalto, por lo menos dame guerra No me tire contra el suelo, no me rompa la cadena Me extraño un saborcito a coco que se quede en tu mirada Dulcito es coco, amor tú eres mi dulce, eres mi bien Dulcito es coco, mamá nadie a abeja que va bien Dulcito es coco, nada me hace tanta falta como tú Llévame a la carretera que me lleve hasta tu casa Agüita de manantial y florecita de mi valle Ven y quítame este duelo, ven y rabia tus detalles Me extraño un saborcito a coco que se quede en tu mirada Y es que se extraña un saborcito a coco que yo se quede en tu mirada Dulcito es coco, amor tú eres mi dulce, eres mi bien Dulcito es coco, como panas de abeja que va bien Dulcito es coco, nada me hace tanta falta como tú Dulcito es coco, mi amor tú eres mi dulce, dulcito es coco, como panas de abeja que va bien Dulcito es coco, nada me hace tanta falta como tú Llévala Dulcito es coco, nada me hace tanta falta como tú Música Música